...que nunca falten los botos y las maracas... ...que en el cantito el vino suelto nunca viás... ...hoy hay unión en la casa de Sudaca... ...para allá vamos cuando se revuelve... ...y junto a Ricky Musso y No te va a gustar... ...continúa la quintoagésima edición... ...de la Semana de la Cerveza aquí en Paysandú... ...cada vez más gente está colmando el anfiteatro del río Uruguay... ...aquí en esta ciudad... ...vamos a vivir parte de las imágenes... ...vamos a compartir las notas de lo que hubo... ...y lo que vendrá, todo lo que resta... ...para este próximo fin de semana. Bueno bien, la fiesta viene muy bien... ...con muy buena presencia de público... ...con unos días espectaculares... ...lo que hace que estemos convocando... ...a todo el país en lo que es esta fiesta... ...la más importante en esta fecha en el país... ...estamos con muy buena presencia de público... ...alrededor de unas 35, 40 mil personas... ...que han pasado por el predio... ...lo que hace que sea una fiesta... ...a la altura del 50 aniversario... ...donde todo aquel que decide venir a Paysandú... ...se encuentra con una ciudad que... ...lo recibe con los brazos abiertos... ...y con un clima totalmente festivo. Esta noche... ...tenemos Once Tiros y Los Auténticos Decadentes... ...un conjunto que ha sido muy convocante... ...cada vez que viene a nuestra fiesta... ...este... ...mañana... ...tenemos un grupo top argentino... ...que es este... ...Tambiónica... ...y le precede... ...Trosque y Ben Garán, ¿verdad?... ...además... ...el domingo... ...cerramos como siempre... ...con la rifa del auto... ...¿verdad?... ...y este año... ...por ser la semana 50... ...hemos decidido sortear dos autos. Segunda princesa... ...primera princesa y reinas... ...así bueno... ...¿por qué te presentaste? Bueno... ...me presenté porque... ...siempre tengo el apoyo de mi familia... ...y fue un poco de... ...de empujón... ...de mi novio... ...que quiso que me presentara... ...y de mi familia y mis amigos... ...así que acá estoy. Bien... ...hasta el momento... ...¿qué te ha parecido? La verdad que es una experiencia única... ...y muy bonita... ...los lugares que conocimos... ...y las... ...amigas que formamos. ¿Esperabas a Reina? No... ...para nada... ...digo... ...me anoté el último día... ...eh... ...siempre tuve el apoyo... ...¿no?... ...de mi familia... ...de mis amigos... ...con cámaras de Fernando Cabral... ...quien te habla Javier Moreira... ...este fue un nuevo informe... ...para Canal 10.